Básicamente amigos, voy a retar a mi hermano a ganar una partida de Fortnite Y si la consigue, le regalo un ratón gaming de la hostia El suyo, como estáis viendo aquí, está automáticamente reventado ¿Veis que no tiene? Bueno, en plan esto básicamente está pe... Sí, todo pegajoso, esto ya está pocho, esto está súper desgastado Mirad la pinta del ratón Así que si gana, yo le voy a regalar el que tiene, pero en rojo Pero claro, para ello tiene que ganar muchos frikis Gente muy peligrosilla, ¿cómo lo ves? Vamos a hacer un reto muy guapo El reto va a estar muy guapo, ¿vale? El reto va a ser ganar o con 6 kills o más Y si no llevas 6 kills y llegas al final de una partida El último lo tienes que matar a pico Es decir, cabe la opción de que lleves 2 kills Y que te quede el último enemigo, tienes que matarlo a pico Para que te cuente ¿Pero puedo quitarle vida con las armas? Sí, sí, pero la última kill tiene que ser a pico Eso o ganas con más de 6 kills Bueno, Carlos, degua, tienes que grabar una partida El plazo seguramente es cada 2 horas Me quedo hasta por meter un contador, ¿eh? Tom friki, bro Meter un contador y es ahí De 2 horas para el reto ¡Madre mía la ruedita, chicos! Como se lleva el loot con la ruedita Pues nada, Carlitus Tú tienes que ir comentando un poco Ojo Bien Vale Ojo Oh my god A donde vas tú tan Oh my god Eres streamer, vacilas y te matas Es la ley del streamer, tío Es increíble Bueno, chicos, cuando estábamos en Mixer Este directo a Carnitos con un ratón no le valdría Le tendría que invitar a algo más mínimo O comprarle unas valenciaga, por ejemplo Pero en Twitch con el ratón, ¿para qué dirá? De hecho, en Twitch con el ratón, igual hasta ni lo amortizo Depende del día, chavales Depende del día, igual ni amortizamos el ratón Así está el panorama En la plataforma morada Bueno, Carlos, me estás rayando, ya has landeado bien No te ha caído mucha gente, ¿vale? Entonces, por favor, empieza a demostrar Porque la gente en mi canal te tiene como que me carrileas Y aquí estás demostrando que eres muy malo en Fortnite Vamos a ver Vale, perfecto Está Ampeter en la partida, chicos Ampeter haciendo streamer sniping a Carnitos, chicos, qué grande Let's go Chavales, os acordáis la que salió en TikTok Cuando discutí con Carlos, todo de tono irónico con el tema del PC Que Carlos, que yo le llamaba rata a Carlos Porque me había devuelto el dinero Cari tú me decía que yo no le había regalado nada por su cumple Y la gente en TikTok discutiendo Diciendo Pero de qué va Vicens, no sé qué Yo no tendría un hermano como Vicens Vicens es un mal hermano ¿Qué hace Vicens? Hablándole a ser su hermano Madre mía, la gente, tío La verdad que fue... O sea, si lo viste, la gente opinaba de nuestra relación Como si nos conociesen Que en verdad te odio y eres adoptado O sea, de lo que hay Pero tampoco pasa nada 47 de vida No es headshot No es headshot Pa Ay, ay, ay Ay, amiga Ay, amiga, mira mi culo Ay, amiga Ay, amiga Ay, amiga Ay, amiga Ay, amiga Pero es muy raro, ¿no? Sí, sí, sí Muy raro Eh, chicos ¿Sabéis una cosa que es súper rara, gente? Y no va en coña Ver a alguien jugar a Fortnite Porque yo no estoy acostumbrado a ver a nadie jugar a Fortnite En pantalla, ¿verdad? En pantalla, tío A mí me pasa, bro Es rarísimo O sea Yo ahora estoy viendo a Carlitos, chicos Y yo no escucho el juego Solo escucho las teclas Y es súper raro Porque me da un montón de inseguridad verle jugar Porque es como Y lo ves diferente al juego Es muy raro, es muy raro O sea, si alguien piensa que esto es un porro Poneros a ver a un colega a vuestro a jugar a Fortnite Sin que vosotros escuchéis el juego O sea, vais al set de un amigo vuestro Y os ponéis detrás Y como lo ves en un directo Te sientes identificado con los movimientos Y con todo Es como Es raro Es muy raro aquí Me da inseguridad verte jugar Es como que En cualquier momento siento que te pueden matar, ¿sabes? Es un poco raro explicar ¿Pero confías que vas a ganar? Ah, sí, por qué, bueno Bueno, ahí teníamos un rival Carlitos Un rival de los que nos gustan, ¿no? Oye, lo de cambiar el chupusil Lo has pensado No, no Va a seguir Eso no te da pena Hay un tío ahí ¡Ey! Muy buena, Litos ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Lo bueno, tío Es Campiner Lo bueno es que Campiner Últimamente está roto Pero te digo una cosa No te lías de los bots Porque te pueden matar de 200 a 0 No, no, pero es que no te enteras No sé ¿Crees que la gente Se puede imaginar El fondo de pantalla que tienes Como Que es correlativo ¿Por qué no? Hombre, porque Aquí te estás dando un beso Con una mujer Y juegas muy bien al Fortnite Entonces eso no No suele ir ligado ¿Entiendes? Oye, por favor ¿Nivel de rata de este hombre? Uh, se está dando ¡Oh! ¡Mama! ¡Oh! ¡Mama! Por eso que hago en este medallo Un poquito de buff en el chat, chicos Un poquito de buff en el chat Bueno, chapales Oficialmente Carlitus Ha superado las 6 kills del reto Y ahora mismo ya tendría todo el derecho A poder campear Y ganar la partida Para ganar su ratón ansiado ¿Cuánto tiempo llevas Con un ratón pocho, Carlitus? Creo que es 3 meses o por ahí Pues tendrás que ganar el ratón, tito ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! Y ahora me parece lento Tienes un gordo Por si lo quieres try hardear Lamentablemente lo has gastado Y el chaval Lo juega mal, eh ¿Se ha tapado? No, bro Me he puesto ya la pared Ah, vale Lo está curando también él Setenta ¡Oh, en el pie, Carlitus! Bueno, claro Estoy ya no hace enemigos Si el directo va a durar 30 minutos Dímelo Y me hago una pajilla ¡Aquí! ¡Qué rabia, no, Litus! Que vaya a durar 30 minutos El directo ¿Vale? Tengo que jugar las partidas Yo luego solo o algo ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Se acerca tu ratón, Carlitus! ¡Cuánto más is he doing! ¡Se acerca tu ratón, Carlitus! Si Carlitus gana una partida En 30 minutos de directo Y yo me tiro 4 horas en ganar Efectivamente tenemos un problema Vamos, que vamos No me cae ahí abajo Ni de coño, eh Mira, este es el de la chapa Voy a meter a hacer Todo a este Ojo Cuidado ahora Porque igual Si te ve No te ve No te ve No te ve No te ve Es muy malo Es muy malo, tío Es muy malo Es muy malo Perrito No Perrito, tío Tranquilo Te veo un poco Raya con los edits ¿Todo va bien? Creo que te estaba jugando de coña No me trae a dejar Hoy se te va Le deja escapar, chicos Yo haciéndole la coña, tío Para dar un poco de show Le deja escapar, chicos Ay, chicos Los enemigos Que se está encontrando Carleto Tenemos una pequeña esperanza De que Ahora, chicos ¿Ojo? ¿Ojo? Bueno, me he dado Tranquilo Aún hay esperanza, chavales Ay, ay, ay No hay nada de esperanza No hay nada de esperanza No hay nada No hay nada de esperanza Sí Es el retiro Ay, chicos Ay, chicos Ay, chicos Que va a ganar el ratón En la primera Tiene que construir, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Es que estamos demorando Lo inevitable Me hago un trick Eso es suicida Vale 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 No vale de no escogarnos Es un bot Tienes que matarlo a no escogarnos No, el DC ganó No GG Ratoncillo Ratoncillo Bueno, Carlos Eh, a ver Muy fácil Vale Te voy a dar tu ratón Ok Aquí Te desembolso el ratón Te lo abro Vale, te lo abro Ahí lo tienes Mira qué bonito Todo para ti Ahí está Que no se vea esto Exacto Ahí está, Carlitus Eso es Nuevo ratón Si alguien tiene dudas De que yo sea una rata No soy una rata Aquí trabajamos con material De primera calidad Vale Nivel de gusto Nivel de orgasmo Nivel de sexo, chicos Mira, 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 mira Ratón antiguo Vale, eh Un poquito de freewheeling Por favor Con el ratón nuevo, Carlos Podría que también es Y tu moniquero Ah, vale Jugamos otra Me acaba de decir Que también necesito un micro Que si jugamos otra Pero este chaval Jugamos otra Dice Bueno, ¿cómo va el ratón? ¿Primeras impresiones, Lidius? Lo noto bastante Bastante bien, eh Sí, un poquito de mechanics Un poquito Lo noto sobre todo En que no se me O sea, no noto tirones ¿Sabes? Vale, un poquito de mechanics Oh, oh, oh O sea, noto que va Como mucho más Oh Como que da mucho más Oh, sorry Oh, sorry Por favor Roku Descly